El maquillaje no solo te ayuda a resaltar las zonas más atractivas del rostro, también hace posible corregir aquellos aspectos con los que menos a gusto se está. Los ojos es una de las partes del rostro a la que primero se presta atención y que, por ello, es uno de los rasgos que primero se trata de destacar o corregir. Es habitual que surjan dos cuestiones en torno al tamaño de los ojos. Hay casos en los que las personas con los ojos pequeños buscan un maquillaje que engrandezca el tamaño de sus ojos, y casos en los que ocurre lo contrario. Si lo que buscas es que tus ojos parezcan más pequeños, no dudes en seguir estos sencillos consejos de maquillaje. Utiliza sombras de ojos oscuras teniendo en cuenta que tu intención, en esta ocasión, es disimular el tamaño, de los ojos, es recomendable que recurras a sombras de ojos oscuras y mates en tonos neutros. Así, conseguirás que la forma de tu rostro se vea más favorecida. Es aconsejable que descartes por completo la opción de las sombras brillantes, si las utilizas te van a producir el efecto contrario al que estás buscando. Cabe destacar que el maquillaje ahumado es la mejor de las opciones para que tus ojos parezcan más pequeños. Una técnica de maquillaje que consiste en hacer un degradado de color, pasando por diferentes tonos. Máscara de pestañas en la parte superior Otro de los aspectos a los que tienes que prestar especial atención es a la máscara de pestañas. Ponte máscara de pestañas en la parte superior y descarta ponértela en las pestañas inferiores. En caso de que te la pongas no conseguirás que tus ojos parezcan más pequeños, sino todo lo contrario. Usa eyeliner para conseguir empequeñecer tus ojos. Descarta por completo el uso de los eyeliner de tonos blancos o veiges. Estos colores claros causan un efecto de amplitud, algo que no buscas conseguir. Utiliza el color negro y haz la prueba con el delineado de gato. La forma de aplicar esta técnica de maquillaje consiste en empezar con una raya fina desde la parte del lagrimal e ir aumentando su grosor, a medida que te vas acercando a la mitad del ojo, y terminar en un rabillo orientado hacia arriba en la zona exterior. Con este delineado conseguirás unos ojos rasgados, lo que significa que tus ojos parecerán más pequeños y no tan redondos. Ten en cuenta estos consejos y consigue que tus ojos grandes parezcan más pequeños. Gracias. Gracias. Gracias.